Pablo, what the fuck? Sabes que contigo me siento mejor Cuando te me acercas tú me das calor Mirarte a lo lejos da satisfacción Pero tenerte en mi mano es cabrón Yo no me importa el humo y el alcohol Pero si tú quieres enrolámoslos Aunque yo prefiero estar acostados Y después de un rato hacerte el amor Hacerte el amor Mirarte a lo lejos da satisfacción Pero tenerte en mi mano es cabrón Yo no me importa el humo y el alcohol Pero si tú quieres enrolámoslos Y hacemos el amor Mírala, natural, va sin más No me puedo olvidar su caminar Pero yo sé Ese secreto que esconde tu piel Mami maquinó y me quiere ver Porque se cansó de llorar por él Y estar conmigo le sienta tan bien Puede parecer que nunca ha dado el cien Pero es que esa que me supo convencer Ya no es la misma, ahora está ella Si llegas a la pista me hace enloquecer Sabe que contigo me siento mejor Cuando te me acercas tú me das calor Mirarte a lo lejos da satisfacción Pero tenerte en mi mano es cabrón Yo no me importa el humo y el alcohol Pero si tú quieres enrolámoslos Aunque yo prefiero estar acostados Y después de un rato hacerte el amor Hacerte el amor Mirarte a lo lejos da satisfacción Pero tenerte en mi mano es cabrón Ya no me importa el humo y el alcohol Pero si tú quieres enrolámoslo y hacemos el amor Hacemos el amor Hacemos el amor 10.exe Hablame, no sé si tú no estás en la casa Hablame, no sé si tú no estás en la casa